Desafortunadamente ahora pues con la nueva reforma educativa y con la salida de un gran número de personal en nuestra institución, bueno pues tenemos una capacidad de atención para 800 alumnos, que esos son los alumnos que habrán de integrar la generación 16, la de este año próximo a integrarse en el mes de agosto, y bueno pues son 800 lugares en ambos turnos, que estamos estableciendo que sean un aproximado de 550 o 530 en la mañana y otros tantos en la tarde. Y que bueno de acuerdo también a las nuevas políticas educativas que emanan de las propias autoridades a nivel nacional, bueno pues está permitiéndose la salida ya de este personal que está ya en situación de jubilación y que pues ahorita no tenemos este incremento en personal, entonces por lo tanto bueno estamos trabajando con el propio personal que tenemos. ¿De cuánto más estamos hablando? Tenemos ahorita para poder dar la atención un 75 de personal docente, que es con lo que podemos nosotros trabajar en ambos turnos y con las siete carreras que nosotros hacemos. Que se van a jubilar pues están en número de 10 a 15 maestros que ya están formados, para que durante el desarrollo de este ciclo escolar estén ya haciéndolo pronto. Recuerden que la reforma educativa ahora lo establece, todo es bajo concurso de oposición, y hasta que no se emita una convocatoria, hasta que no presenten maestros de nuevo ingreso y puedan salir idóneos, pueden ser contratados. Eso ya no corresponde al plantel, corresponde precisamente a las autoridades a nivel nacional.